Señores, nos encontramos en el primer día de entrenamiento para Gabriel. Ahí está entrenando. Hoy es el primer día de fútbol para él. Hoy le toca jugar el soccer. Nos hemos terminado el día del soccer hoy. No lo grabé mucho porque a los niños casi no les gusta, pero estuvimos grabando el soccer team. A los niños que les gusta el soccer. ¿Qué va, bro? Estuvimos aquí disfrutando el soccer playing. Estuvo bueno, señores. El soccer estuvo buenísimo. La pasamos muy bien aquí con todos los teams. Y el equipo de Gabriel ganó 3 a 1. Estuvo bueno el partido. Bien reñido. Una niñita, que es una niñita. Muy buena la niñita. Jugaba muy bien. Y estos son los campos aquí en Estados Unidos, señores. Muy bonito los campos. Acá estamos grabando. Terminamos de grabar el team de hoy. Un abrazo a todos. Nos vemos. Nos vemos.